¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 Yo quiero una chinatron, yo quiero una chinatron, una postulita, don. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización. De calidad y barato. Legalización. Basta de prohibición. Legalización. De calidad y barato. Localización. Basta de prohibición. ¡Adiós! 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 ¡Legaliza, legaliza, legalización! ¡Basta ya ne hipotecía! ¡Legalización! Legaliza, legaliza, legalización Basta ya de hipocresía Legalización, legalización 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 Legalización, legalización